Manichi, 713 Diablo Soy mexicano hasta los huesos de sangre latina Los colores de mi barrio vamos a levantar A buruto que de guerra vamos a coronar Por los canales bajo tierra que quisieron silenciar Yo no traigo bozal, como lo hizo Zapata ya llegó su general Al lado de mi gente los de siempre fue borrear Es mi revolución, revolución en lo verbal Quieren callar mi raza, mi raza no va a parar Las placas en la calle nos quieren extorsionar Te duercen con un toque y vas a dar a la penal Cuídate de las torretas, nomás te quieren chingar Ya no protege a la raza ni el sistema judicial Está pagando un inocente y el culpable dónde está No existe ley para los pobres, mucho menos igualdad Esta papá para el clicón que a diario sale a trabajar Que se riba por su familia, brindamos con un mezcal Dónde están las mamacitas que no dejan de bailar Los homitos bien tumbados al barrio a representar Es difícil ser un santo, soy un diablo hasta el final No vivo de lo que digan, todos me quieren juzgar Y al final del día de tanto caminar el que se acaba el zapato es uno No nos rendimos, viva México Soy mexicano hasta los huesos de sangre latina Los colores de mi barrio vamos a levantar A puro toque de guerra vamos a coronar Por los carnales bajo tierra que quisieron silenciar Somos de sangre indígena, nuestras raíces serán inmortales Somos arte, literatura universal Es la esencia de Frida Kahlo, la técnica en su moral El sonido del mariache, pulque, tequila y mezcal El folclor de nuestras calles y de Juárez su ideal Como Pancho Villa la revolución va a comenzar Nuestro México prehispánico, la insigna nacional Ciudades que fueron místicas como Teotihuacán La magia de Montealbán, mística Chichen Itza Los mexicas en el valle con la gran Tenochtitlán Ya lo dijo José Alfredo, Pedro imparte un cabilán Pero sigo siendo el rey, ya verás que llorarán Los corridos del Chalino, la banda de Mazatlán O las letras de Juan Rulfo que hoy viven para contar Toqueme María Bonita de Agustín para pistear Como Emiliano Zapata, mi patria voy a pelear Soy mexicano hasta los huesos de sangre latina Los colores de mi barrio vamos a levantar A puro toque de guerra vamos a coronar Por los carnales bajo tierra que quisieron silenciar Soy mexicano hasta los huesos de sangre latina Los colores de mi barrio vamos a levantar A puro toque de guerra vamos a coronar Por los carnales bajo tierra que quisieron silenciar Manichi, soy el diablo Soy el diablo Soy el diablo El verdugo O tu muerte La distorsión del planeta Por la muerte es quien me representa Tu muerte es cultura para todo aquel que enfrenta Yo no perdono y nunca olvido a quien me insulta Mi cuello desmadra su cara, sus denimas ruedan Y lo borro de mi lista Es el castigo del verdugo encabronado Que ha llegado mirando a huellas separados De su alma y cuerpo helado Viene enterrado Yo no pongo bajo lumbre El 31 de octubre Es el día de los muertos Cuando tu familia está llena de lamentos Pensamientos, sufrimientos, contratiempos Todo ha acabado para siempre homie Pues no hay excusas ni pretextos para la muerte homie Porque todo parece ser un sueño Mientras duermes yo te encuentro Te despierto con un puto leño Ahora sabes que yo soy tu dueño Y me obedeces porque sabes que si no te trueno Mira, donde termina esta vida Es la muerte, mira Aunque la espere siempre llega De repente, mira Ahora sabes, soy el diablo Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro y te desmadro Mira, donde termina esta vida Es la muerte, mira Aunque la espere siempre llega De repente, mira Ahora sabes, soy el diablo Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro y te desmadro Mira, la muerte es un misterio insabido La gente reza un rosario En un reptil me he convertido Voy caminando entre el oscuro de la noche He conseguido intimidarte Hasta brincaste cuando escuchaste el aullido De una persona, tremendo asusto No es la llorona Es tu muerte que se asoma Volteas y la miras Te imaginas por el miedo y alucinas Que se aproxima y no te imaginas El momento en que te encuentre Hago que grites Hasta que te explote tu vientre De repente, me ves enfrente Ahora sabes que yo soy el diablo Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro Y siempre te desmadro Yo te aquebranto en pedazos Como un jarro Pegando yo tan duro Como si fuera y un marro Inesperado como un accidente Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro y siempre te desmadro Cuando termina esta vida Es la muerte, mira Aunque la espere siempre llega De repente, mira Ahora sabes, soy el diablo Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro y te desmadro Mira, no te termina esta vida Es la muerte, mira Aunque la espere siempre llega De repente, mira Ahora sabes, soy el diablo Hoy cuando juego Si te busco yo te encuentro y te desmadro Te estoy mirando a los ojos y reflejas miedo Por el temor que tienes Te derrites como el hielo Se escucha un balazo En el horizonte, en el cielo Pues tu cuerpo cae la sangre Escurre sobre el suelo Te lo advertí, yo te lo dije Sobre aviso no hay engaño Como al embrije Te has quedado, derrumbado Olvidado Y quemado A mi lado Traigo a la muerte Que te ha dejado Sepultado Como una rata Encerrado Castigado Como un truco Degollado Y colgado Con sus pinches patas Hacia arriba Los escupo yo en su cara Y se tragan mi saliva Sin salida En el infierno Donde te encuentras Retorciendo como un cuerno El viento sopla Y ese frío Como en el invierno La gente piensa Que moriste Es por estar enfermo Pero la neta Es la maldición Del diablo El diablo Donde termina Esta vida Es la muerte Mira Aunque la esperes Siempre llega De repente Mira Ahora sabes Soy el diablo Yo no juego Si te busco Yo te encuentro Y te desmadro Donde termina Esta vida Es la muerte Mira Aunque la esperes Siempre llega De repente Mira Ahora sabes Soy el diablo Yo no juego Si te busco Yo te encuentro Y te desmadro Yo te encuentro Yo te arrepiento Ahora déjame decirte Lo que yo siento Ahora déjame decirte Lo que yo pienso Que soy el diablo Y siempre traigo Un coraje inmenso Pues tu alma Tera Quito La perforo Y atravieso El tecolote Y el villano Están aquí a mi lado Yo soy el diablo Pues si me estorba Pues si me estorbas Tú te mueres Eso grábalo en tu mente Es el final de tu presente De tu futuro Nada te salva De tu muerte Yo te lo juro Te muestro Nacido en un mundo Tan diferente Pues si me estorbas Tú te mueres Grábalo en tu mente Resultando esta bola De pelones Quebrando corazones El tecolote Papa grandote Llego para callar el mundo Y bien profundo Te dejo un hueco Como si fueras un muñeco Porque yo soy el que controla Y hasta ahora No ha habido quien me gane Que eres bronca Tú serás el güey que ronca Así que sufre puto Que eres chingadasos Vale más Que cuides bien Tus pinches pasos Porque las balas son directas Van al centro de tu pecho Te dejo helado Y en tu sangre bien bañado Me vale madre lo que digan Y aunque me sigan Me seguirán pelando el chile Y a tus homiciles Que todos los que no me quieran Aquí los espero La residencia de este loco Es aquí en San Diego Cuando el vio bien suena Los tambores suenan La cara vea Ya llegó Y es hora de que se pueda El final de tu presente De tu futuro Nada te salva De tu muerte Yo te lo juro Hemos nacido en un mundo Tan diferente Pues si me estorbas Tú te mueres Eso grábalo en tu mente Es el final de tu presente De tu futuro Nada te salva De tu muerte Yo te lo juro Hemos nacido en un mundo Tan diferente Pues si me estorbas Pues si me estorbas Tú te mueres Grábalo en tu mente No te lo juro No te lo juro en tu mente Todos vamos a morir Escucha lo que te voy a decir No te lo juro en tu mente No te lo juro en tu mente Ya nos va a llegar Los gobiernos Desde el mundo Están listos pa'guerrar Desde la guerra mundial Todo acabando El mío está tan cerca Así que siento El aliento respirando Me mantengo marihuana Siento para el fin Este sistema Estoy rifando Porque la única siente Que tú tienes Es la muerte que te viene Hoy confoces De la noche Pero tienes El gran poderoso Nomás salva sus bienes Te aceptas Lo necesitas Y lo tienes Pero siempre Nomás por ti Tienes que vienes Así que no hay salvación En tu oración Prepárate para el fin Y tu destrucción, es el final de tu presente, de tu futuro Nada te salva de tu muerte, yo te lo juro Hemos nacido en un mundo tan diferente Pues si me estorbas tú te mueres, eso grábalo en tu mente Es el final de tu presente, de tu futuro Nada te salva de tu muerte, yo te lo juro Hemos nacido en un mundo tan diferente Pues si me estorbas tú te mueres, grábalo en tu mente Gracias por ver el video.